Así es, más contactos y vamos a entablar la conexión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que ya está con nosotros vía Zoom, a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Bienvenido, estimado Salvador Romero, Mónica Salas le saluda desde Bolivia TV. Buenos días, mucho gusto. Hablemos acerca de este empadronamiento, presidente. Es importante que la gente conozca hasta el momento cuántos empadronados tenemos, sabiendo que es la fecha de este 17 de diciembre. Así es, el día de mañana es el último día para el empadronamiento de los ciudadanos. Deben acudir a registrarse los jóvenes que cumplan 18 años hasta el domingo 7 de marzo, que es el día de la elección. Por otro lado, deben también actualizar su domicilio las personas que hayan cambiado de residencia en el transcurso de los últimos meses. Las cifras que tenemos hasta el momento son altamente satisfactorias. Hasta el fin de semana teníamos más de 75.000 jóvenes que se habían registrado y teníamos también más de 100.000 actualizaciones de domicilio que ya se habían apuntado. Es importante que los jóvenes, sobre todo, que son quienes no se han inscrito en el pabrón, acudan hasta el día de mañana para poder participar en la elección y de esta manera contribuir a la consolidación de la democracia en Bolivia. Señor Romero, ¿existe alguna posibilidad de que este plazo pueda expandirse? De ninguna manera. El día de mañana es la última jornada para que se puedan inscribir las personas que deben hacerlo o aquellas que deben actualizar su domicilio. Hablando de las elecciones subnacionales, señor Romero, ¿cuánto le va a costar a nuestro país en temas económicos las elecciones subnacionales? El clima, su pleno electoral, ha trabajado el presupuesto con una lógica de austeridad, por lo tanto estamos con una cifra inferior a la de la elección general, con un monto inferior a los 200 millones de bolivianos, a pesar de que hay muchos materiales que deben producirse en una escala mucho mayor que en la elección general. Por ejemplo, se requiere imprimir el doble de papeletas que en la elección general, porque habrá una papeleta para la elección departamental y una papeleta para la elección municipal. Por lo tanto, tendremos imprimir dos veces la cantidad de papeletas que se tuvo que imprimir para la elección general de octubre. También es importante hablar acerca del COVID-19, se tenía pronosticado un rebrote para el mes de febrero, marzo. La fecha de las elecciones subnacionales se tiene para el 7 de marzo, ¿esta fecha es inamovible? Creo que no conviene entrar en un terreno de especulación sobre la evolución de la pandemia. La fecha está ya fijada para el domingo 7 de marzo y el Tribunal Supremo Electoral va a trabajar con el apoyo y el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud para tener los protocolos que nos permitan que la jornada electoral y el proceso electoral en general transcurran de manera adecuada y que no tengan una incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Hay que recordar que Bolivia tuvo un gran logro colectivo en octubre de 2020 porque hemos logrado celebrar una elección altamente participativa y que no tuvo repercusiones o impactos negativos sobre la evolución del coronavirus. Bien, para ir terminando la entrevista, señor Romero, ¿se ha ampliado también la fecha para la inscripción de los candidatos? Así es, este proceso va a comenzar el 18 como estaba previsto, se extenderá hasta el 28 de diciembre que será el último día en el cual podrán registrarse a los candidatos y ese día los bolivianos conoceremos quiénes son los aspirantes a las gobernaciones, a las asambleas departamentales, a las alcaldías y a los consejos municipales. Bien, le agradezco por este tiempo brindado, lo dejamos en sus funciones y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto.